Hoy veo palmeras que se están muriendo Que ni las brisas las mueven ya Y él había aquel que voló tanto tiempo Bajo sus alas, cansada de estar Y no detuvo su buen momento Porque tenía a su favor el viento Tenía que volar No pudo nunca valorar mis sentimientos No vi el camino por el cual iba siguiendo No pudo pensar Que yo siempre solo Solidad viviente, dolor de llanto De tanto sufrir Que yo siempre solo Solidad viviente, dolor de llanto De tanto sufrir Y guardé yo en el alma bien ser Lo que todos sabían de verdad Y guardé yo en el alma bien ser Lo que todos sabían de verdad Que te amaba, que yo te adoré Y que quizás no te podré olvidar Que siempre solo, solo iba a vivir Porque el pensamiento siempre puesto en ti Porque siempre solo, solo iba a vivir Porque el pensamiento siempre puesto en ti Es lo que quiero Asexualmente Y ormán Algo Y ya se Toma ¡Suscríbete! Y las barreras continúan cayendo Yo sé que en ruinas terminará Pasan los años y las van venciendo Todo principio tiene final Hoy ya no juega el dolor en mi pecho Ha cambiado de dirección el viento Tenía que cambiar Un gusto premio a tantos sentimientos Toda la vida no podría ser sufrimiento No más pude pensar Que ya siempre sola Solida a vivir Lo que habla de sombras De tanto sufrir Que ya siempre sola Solida a vivir Lo que habla de sombras De tanto sufrir Y en toseje en el alma guardé Tu recuerdo tendrá allí un lugar Y en toseje en el alma guardé Tu recuerdo tendrá allí un lugar Yo te amaba pero te olvidé Y hoy me duele no puedo evitar Yo te amaba pero te olvidé Y hoy me duele no puedo evitar Porque siempre sola Solida a vivirás Lo que habla de sombras Siempre tú estarás Porque siempre sola Solida a vivirás Lo que habla de sombras Siempre tú estarás Porque siempre sola Tú vivirás Lo que habla de sombras Siempre estarás Porque siempre sola Tú vivirás Lo que habla de sombras Siempre estarás Porque siempre sola Tú vivirás Lo que habla de sombras Gracias.